¡Hola TecnoFriends! En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a este canal para que ustedes puedan apreciar diferentes opciones y alternativas en cuanto a que HT se refieren para que juntos podamos apreciar los beneficios y las ventajas que nos trae la tecnología. Espero que puedan quedarse y puedan acompañarme. ¡Chao, chao!